¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple conjunto de ingredientes se transforma en tu Kinder Joy favorito? No es solo un huevo de chocolate con sorpresa, es el resultado de complejos procesos automatizados, cálculos precisos y un control de calidad impecable. En este vídeo revelaremos cómo la tecnología y la innovación se unen para crear el dulce perfecto que deleita a millones de personas en todo el mundo. ¿Estás listo para echar un vistazo detrás de las escenas de la producción de estas delicias? Entonces, ¿cómo comienza la fabricación de mi favorito personal entre los dulces, el Kinder Joy? Con cifras. A partir de la lista de ingredientes formada, los sistemas automatizados ayudan a calcular las proporciones. Por ejemplo, si se planea la producción de un millón de unidades, el sistema automáticamente sugiere la cantidad de ingredientes necesarios para esa cantidad. Las fórmulas de prueba se envían al laboratorio, donde mezcladores automáticos preparan varios lotes. En la fábrica, hay dispositivos que controlan la temperatura y la humedad para garantizar las condiciones ideales para cada ingrediente. El proceso tarda alrededor de dos o tres días, durante los cuales se realizan una serie de pruebas, incluyendo la participación de catadores. Esta es una etapa importante donde obtenemos retroalimentación. Los resultados se ingresan en una base de datos automatizada, donde el sistema analiza los datos y proporciona recomendaciones. Por ejemplo, si la mayoría de los catadores indican que falta dulzura, la fórmula puede ajustarse. Cuando logramos el resultado deseado, pasamos a la ampliación de la producción. Aquí, los programas automatizados calculan cuántos ingredientes se necesitarán para la producción a gran escala. Por ejemplo, para un millón de unidades de Kinder Joy. Esto permite evitar desperdicios y asegurar la eficiencia. Toda la receta se documenta en el sistema de gestión de calidad. Este sistema contiene detalles sobre cada ingrediente, las proporciones, las condiciones de almacenamiento y de producción. Esto es crucial para cumplir con los estándares y asegurar el control de calidad. Una vez que se ha finalizado con los cálculos, pasamos a lo más emocionante, el chocolate. Veamos cómo unos simples ingredientes se convierten en la capa de chocolate de Kinder Joy. Primero, los empleados reciben los ingredientes de los proveedores. Granos de cacao, azúcar, leche y grasas vegetales. La fábrica cuenta con un sistema automatizado de gestión de inventarios que monitorea la cantidad de materiales en almacén. Este sistema realiza automáticamente pedidos de nuevos lotes cuando las existencias bajan a un nivel determinado. Para la mezcla se utiliza un gran mezclador automatizado capaz de combinar hasta dos toneladas de ingredientes en un solo lote. El proceso comienza con la adición de un 30% de manteca de cacao, un 20% de azúcar y un 50% de leche. Toda la información se introduce en el sistema informático que controla las proporciones, asegurando así la consistencia perfecta del chocolate. Después de la mezcla, el chocolate pasa por una máquina automatizada de templado, donde la temperatura se controla con una precisión de hasta medio grado Celsius. El proceso dura aproximadamente 30 minutos y consta de tres etapas. Calentamiento a 45 grados Celsius para disolver los cristales. Enfriamiento a 28 grados Celsius para formar cristales estables. Y finalmente, calentamiento nuevamente a 30 grados Celsius antes de verter en los moldes. El templado es fundamental para lograr la textura y el brillo adecuados en el chocolate. Después del templado, el chocolate se convierte en una masa líquida y se bombea a moldes automatizados. Las máquinas tienen la capacidad de formar hasta mil huevos por minuto. El chocolate se vierte en los moldes, donde se enfría bajo el control de sistemas automatizados que garantizan una temperatura uniforme. Tras el vertido, el chocolate pasa por un túnel de enfriamiento, donde la temperatura desciende hasta 15 grados Celsius. Este es un proceso automatizado que dura aproximadamente 20 minutos. Cuando el chocolate se solidifica, los moldes regresan a la cinta transportadora, donde mecanismos automatizados retiran las mitades de los huevos ya formadas. En todas las etapas de preparación del chocolate, se emplean sistemas automatizados de control de calidad. Cámaras revisan la forma, el color y la textura de las cáscaras de chocolate. Si alguna máquina detecta defectos, marca automáticamente estas unidades para una inspección posterior, lo que nos permite mantener un estándar de calidad del 99%. ¿Te han dado ganas de algo dulce ya? Espera, ahora viene mi parte favorita. La preparación del relleno de leche. Con los ingredientes listos, se ponen en marcha los grandes mezcladores automatizados, que pueden mezclar hasta una tonelada y media de relleno en cada lote. Las proporciones suelen ser 40% de leche, 30% de grasas vegetales y 30% de azúcar. Toda la información sobre las proporciones se introduce en el sistema informático, que se encarga de controlar su precisión, lo que nos permite evitar desviaciones y garantizar la homogeneidad del producto. Después de la mezcla, la mezcla de leche pasa por un sistema automatizado de pasteurización. La temperatura se eleva a 85 grados Celsius durante 30 segundos y luego se enfría rápidamente a 4 grados Celsius. Este proceso no solo elimina microorganismos dañinos, sino que también conserva el sabor y el aroma. Todo el procedimiento es monitoreado por un sistema que registra la temperatura y el tiempo en tiempo real. Una vez pasteurizada, se añaden a la mezcla los aromatizantes y espesantes. Los sistemas automatizados de dosificación aseguran la incorporación precisa de cada componente. Por ejemplo, si se planea producir un millón de huevos, el sistema calcula automáticamente la cantidad necesaria de aromatizantes para lograr el sabor deseado. Después de agregar todos los componentes, el relleno de leche se mezcla de nuevo en un mezclador automatizado. Este proceso dura unos 15 minutos, durante los cuales el sistema controla la consistencia y la uniformidad. Esto nos asegura que el relleno final tenga la misma textura y sabor en cada unidad. Luego, el relleno se enfría a 20 grados Celsius en un túnel de enfriamiento automatizado. Esta etapa dura alrededor de 10 minutos y el sistema controla la temperatura con una precisión de medio grado Celsius para evitar sobrecalentamiento o enfriamiento excesivo. Cuando las mitades de las cáscaras han reposado y se han enfriado hasta la temperatura adecuada, alrededor de 15 grados Celsius, pasamos a la etapa de ensamblaje. Las mitades de chocolate ya listas se trasladan automáticamente mediante sistemas de cinta transportadora hasta la etapa de relleno. El sistema registra automáticamente cada lote para poder controlar la calidad y la cantidad. En esta fase se utiliza una máquina automatizada de rellenado que puede operar a una velocidad de hasta 1.200 huevos por minuto. El relleno, que se preparó anteriormente, se bombea a esta máquina. El sistema controla el volumen de relleno que se suministra, asegurando que cada unidad se llene con precisión. Para lograr esto, se emplean dosificadores especializados que ajustan el volumen según los parámetros específicos del producto. Después de llenarse, cada mitad se une automáticamente con la otra. Este proceso se realiza mediante prensas automatizadas que garantizan la hermeticidad de la unión. Las prensas controlan la fuerza de presión, lo que permite evitar daños en las cáscaras y fugas del relleno. Después de la unión, los huevos pasan nuevamente por un túnel de enfriamiento automatizado, donde la temperatura se reduce a 10 grados centígrados. Esto asegura el endurecimiento adecuado de las cáscaras de chocolate y los rellenos. El sistema controla el tiempo de enfriamiento, generalmente de unos 15 minutos, para garantizar la calidad del producto. En esta etapa se aplican sistemas de control de calidad que verifican automáticamente la integridad y la apariencia de cada Kinder Joy. Si se detectan defectos, el producto se rechaza automáticamente. Después de finalizar la formación y el control de calidad, los Kinder Joy terminados se trasladan automáticamente a la línea de empaque. El sistema de cintas transportadoras garantiza un transporte rápido y seguro. Cada cinta cuenta con sensores que registran la cantidad de productos y su estado para evitar atascos. En la primera etapa del empaque, cada Kinder Joy se coloca en una cáscara de plástico. Aquí se utilizan máquinas de empaque automatizadas que pueden procesar hasta 3.000 unidades por hora. El sistema controla el volumen del empaque y previene la aparición de defectos. Por ejemplo, si se detecta que la cáscara no está suficientemente sellada, la máquina se detiene automáticamente y el producto se retira para su inspección. Después del empaque individual, los Kinder Joy se agrupan automáticamente en paquetes. Por lo general, son de 4 o 6 unidades por paquete. Los sistemas automatizados permiten formar estos paquetes con precisión, utilizando mecanismos especializados que aseguran los productos en un solo lugar. Esto toma aproximadamente 5 segundos por cada paquete. Luego, los Kinder Joy pasan a la etapa de empaque en cajas de cartón. Las máquinas automáticas formadoras de cajas preparan las cajas a partir de láminas planas de cartón. Este proceso toma aproximadamente 3 segundos por caja. Una vez que la caja está lista, el sistema la llena automáticamente con los Kinder Joy. Después de llenarlas, las cajas se cierran y sellan automáticamente. Utilizamos máquinas modernas de sellado, que controlan la densidad del cierre, lo cual es importante para mantener la frescura del producto. En esta etapa también se realiza el etiquetado, indicando la fecha de fabricación y la fecha de caducidad. Tras el empaque, las cajas de cartón se transportan automáticamente a la etapa de paletización, donde se colocan en palés. Los paletizadores automáticos pueden apilar hasta 1.200 cajas por hora. El sistema toma en cuenta el peso y las dimensiones de las cajas para garantizar la estabilidad de los palés. Los palés listos con Kinder Joy se trasladan a los almacenes, donde se registran automáticamente en el sistema de gestión de inventarios. Esto nos permite controlar la cantidad de producto y planificar la distribución a los puntos de venta. En el año 2011, Kinder Joy lanzó una colección de figuras de personajes de la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, para coincidir con su estreno. Esto fue un gran movimiento de marketing, ya que la compañía decidió captar la atención de niños y fanáticos al lanzar figuras de los personajes principales, como Harry, Hermione y Ron. Muchos coleccionistas y fanáticos buscaron activamente estas figuras, ya que se convirtieron no solo en parte de los juegos infantiles, sino también en valiosos añadidos para sus colecciones. Curiosamente, algunas figuras de esta serie se volvieron bastante raras, y pueden alcanzar un valor considerable en el mercado secundario. Imagínate, una figura coleccionable rara podía llegar a manos de cualquiera que quisiera disfrutar de un Kinder Joy. ¿Sabías que la bebida energética Monster Energy ocupa el segundo lugar entre este tipo de bebidas en el mundo? Impresionante, ¿verdad? En los Estados Unidos, el 50% de los habitantes consumen bebidas energéticas, y en particular, Monster Energy representa el 35% de las ventas. Hoy te mostraremos cómo se fabrica una bebida tan popular. Vamos a recorrer todas las etapas de producción, te enseñaremos todos los procesos fascinantes, y tú nos cuentas en los comentarios con qué mezclas Monster Energy los viernes por la noche. La producción de Monster Energy comienza con el agua, ya que es el ingrediente principal de la bebida. El agua, que ha sido especialmente purificada, pasa por un proceso de filtración en múltiples etapas. Se limpia de impurezas y sustancias nocivas, lo que garantiza la alta calidad del producto final. Dependiendo del nivel de contaminación del agua, se utilizan filtros mecánicos o gravitacionales para la purificación. Estas son máquinas de filtración preliminar que eliminan arcilla, arena y otras partículas. El agua pasa a través de un sistema de estructura de malla o cartucho. Después de la filtración preliminar, el agua pasa a los tanques de floculación. Estos son depósitos donde se mezcla el agua con productos químicos especiales. Con la ayuda de dosificadores de coagulantes, se añaden estas sustancias al agua. Así, las pequeñas partículas de contaminación se agrupan en partículas más grandes, conocidas como flóculos. Luego, el agua se transfiere a depósitos donde se deja reposar. Los flóculos se asientan en el fondo y el agua limpia se desvía para la siguiente etapa de filtración. A continuación, se utilizan filtros de carbón y sistemas de filtración por membrana. En esta fase, el agua pasa a través de una capa de carbón activado y un microfiltro. La capa de carbón absorbe compuestos orgánicos, olores extraños y contaminantes químicos. La membrana atrapa las partículas más pequeñas que quedaron en las etapas anteriores de purificación. Posteriormente, el agua se desinfecta con lámparas de luz ultravioleta para eliminar bacterias y virus. Para reforzar los resultados de los esterilizadores UV y desinfectar aún más el líquido, también se clora. Si es necesario, el siguiente paso es la purificación mediante una máquina de ósmosis inversa. Ya hemos hablado de este principio de purificación en videos anteriores. En este proceso, el agua pasa a través de membranas bajo alta presión, lo que elimina incluso los iones de metales pesados y las sales. Luego, el agua se ablanda mediante un intercambiador iónico. Pasa a través de un tubo, fluye a través de un mineralizador y entra en el cuerpo del filtro. El cartucho del mineralizador contiene piedras que activan biológicamente el agua y ajustan el nivel de pH, dotando al líquido de un amplio espectro de propiedades beneficiosas. Después, el agua se filtra a través de una capa de resina, donde ocurre el intercambio de iones. Analizadores de laboratorio automatizados toman muestras del agua y realizan análisis en tiempo real. Esto permite detectar inmediatamente cualquier problema que surja, garantizando que la producción mantenga los altos estándares de calidad del producto. Toda la producción de bebidas energéticas está automatizada. Sin embargo, en ciertas áreas se requieren trabajadores responsables. Por ejemplo, para descargar y transportar las latas, se utilizan máquinas que llevan los palés empaquetados hasta la línea de producción. Además, la cantidad necesaria de ingredientes a menudo se mide manualmente. Una máquina descarga el palé de latas en la cinta, donde se les retira la película plástica y un dispositivo especial alinea el lote. Luego, miles de latas de 500 mililitros, con distintos sabores y pura energía, avanzan sin parar por las cintas transportadoras. Estas bebidas están diseñadas para potenciar el rendimiento en el trabajo, los estudios y el ocio. La base de los energizantes es la cafeína, la taurina y las vitaminas del grupo B, las cuales mejoran considerablemente el funcionamiento del sistema nervioso. Esto significa que se reduce la fatiga, se mejora la alerta y se intensifican los procesos metabólicos necesarios para un mejor rendimiento muscular, lo que aumenta la fuerza y la resistencia. Además, estas sustancias influyen en las funciones cognitivas, incrementando la capacidad de concentración, mejorando la atención y la memoria. Asimismo, Monster Energy ayuda a mantener el equilibrio electrolítico. La empresa selecciona cuidadosamente a sus proveedores de materias primas. Antes de iniciar el proceso de producción, los químicos en las fábricas realizan numerosos análisis para garantizar la seguridad del consumo y la alta calidad del producto. Según estadísticas del año 2021, a los adolescentes les gusta mucho beber Monster Energy. El 33% de los consumidores tienen entre 12 y 17 años. La cafeína se suministra en dos formas, de granos de café y de hojas de té. En el laboratorio, ambos tipos se examinan rigurosamente y solo se permiten en la producción si cumplen con los más altos estándares de calidad. El contenido promedio de cafeína en Monster Energy es de 110 miligramos por cada 340 gramos. La producción en sí misma incluye varios pasos. El primero es la mezcla de los ingredientes. El contenido de azúcar en Monster Energy varía entre 20 y 35 gramos. Así que el azúcar, la cafeína, la taurina, las vitaminas, los ingredientes adicionales y el agua se mezclan en grandes tanques, a los que llegan a través de tuberías. Una centrífuga remueve cuidadosamente todos los componentes hasta lograr una mezcla homogénea. Un empleado monitorea el proceso desde una computadora y luego toma una muestra de la nueva mezcla para su análisis. Las máquinas de medición modernas verifican si el producto cumple con los altos estándares de calidad de la compañía. El jarabe mezclado pasa por un proceso de pasteurización. La bebida se calienta a una temperatura específica para eliminar posibles microorganismos dañinos, sin perder sus propiedades beneficiosas. Esto es de suma importancia, ya que garantiza una larga vida útil del producto sin necesidad de añadir conservantes. Un equipo llena las latas de aluminio con la base obtenida para la futura bebida. El sistema de transporte está diseñado para manejar miles de latas por hora. Este material para los envases se utiliza debido a su ligereza, lo que facilita su transporte y reciclaje después de su uso. Además, el aluminio permite conservar mejor la calidad del producto. Es un caso en el que cada detalle ha sido cuidadosamente pensado. El siguiente paso es la carbonatación del futuro Monster Energy. Antes de esto, las latas pasan por una cinta a través del sistema de enfriamiento. Cuanto mayor sea el nivel de carbonatación previsto, más baja debe ser la temperatura de la bebida durante el envasado en las latas. Desde el apilador, el lote de latas se dirige por la cinta transportadora hacia el dióxido de carbono. En el trayecto, cada lata pasa por debajo de una impresora que aplica el famoso diseño de tres líneas, como si una garra de monstruo hubiera dejado su marca, revelando el alma colorida de la bebida. Para cada lote de un determinado sabor, los operarios ajustan la etiqueta correspondiente en la impresora. Este diseño fue creado por una agencia en California y hemos podido disfrutar de sus colores vibrantes durante 22 años. Los tubos de los cilindros de carbono se insertan en las latas y las llenan con esas burbujas efervescentes que todos tanto amamos. Justo después de la carbonatación, las latas se dirigen a la máquina que coloca la tapa en la parte superior. Luego, dos rodillos metálicos a los lados de la lata sellan herméticamente la bebida. Después de esto, las latas de Monster Energy pasan sobre un tubo, desde el cual se pulveriza la marca con la fecha actual y el período de caducidad bajo presión. El proceso de carbonatación está ajustado de manera que no haya un exceso de formación de espuma dentro de la lata. Por lo tanto, para evitar una sobrecarbonatación, es necesario controlar y liberar el exceso de presión a tiempo. La escala de producción es impresionante. Después de la carbonatación, las latas se trasladan a la mesa de empaquetado. Al igual que al inicio del proceso, los pallets se sellan en una película plástica, pero ahora están llenos de latas de Monster Energy con diversos sabores. Luego, serán transportadas en camiones a todo el mundo. Para garantizar que los envíos se realicen a tiempo, se utiliza un sistema moderno de gestión de almacenes automatizado. Se espera que para el año 2026 el consumo de bebidas energéticas aumente un 7,2%. Los países de Asia han sido reconocidos como uno de los mercados de mayor crecimiento en el consumo de estas bebidas. El frenético ritmo de vida, las altas exigencias y los grandes logros en la cultura y la ciencia por parte de los representantes de Oriente hacen que no sea sorprendente que Monster Energy haya captado su atención. Con esta bebida, alcanzar nuevas metas es mucho más agradable. La futura empresa Monster Energy fue fundada en 1935 por Huber Hansen y sus tres hijos. Es interesante notar que el logotipo de la bebida energética tiene tres líneas. ¿Será una coincidencia o una idea intencionada? Al principio vendían jugos pasteurizados a los estudios de cine y para esa época el negocio marchaba bastante bien. El primer avance importante en la producción lo logró el nieto de Hubert en 1970, cuando comenzó a fabricar refrescos. Sin embargo, unos 20 años después vendió la empresa exitosamente y fue ésta la que luego presentó al mundo Monster Energy. Esa excelente decisión nos permitió disfrutar de este nuevo sabor. Cada año, la compañía produce más de 1.500 millones de latas de Monster Energy. Sus plantas de producción suman 14 en todo el mundo, ubicadas en países como Reino Unido, Alemania, España, Francia, Portugal, Bélgica, Noruega, Hungría, entre otros. La mayor cantidad de bebida se vende en el Reino Unido. Tal vez porque la constante nubosidad hace que los residentes se sientan más somnolientos y consuman muchos energéticos. O quizás los estudiantes sean el principal grupo de consumidores. Si bien al principio las bebidas energéticas eran vistas como un estimulante, hoy en día se consumen incluso durante el tiempo libre. Un 56% de los consumidores mezclan Monster Energy con alcohol para crear excelentes cócteles en fiestas. Actualmente, se prevé un aumento de los ingresos, de 45.000 millones de dólares a 108.000 millones para el año 2031. Actualmente, Monster Energy está implementando activamente innovaciones en sus procesos de producción. Por ejemplo, está reduciendo el uso de energía y recursos en la fabricación. Los procesos se están optimizando para que cada lata de bebida requiera menos consumo de electricidad y agua, manteniendo siempre la calidad del producto. Además, las latas vacías de Monster Energy son reciclables al 100%, lo que permite reducir significativamente el impacto negativo en el medio ambiente del planeta. A pesar de todo lo mencionado anteriormente, el impacto de las bebidas energéticas en el cuerpo humano sigue siendo objeto de estudio. Existen tanto indicaciones como contraindicaciones para su consumo. Queremos destacar que el exceso es perjudicial en todos los casos, ya sea una bebida energética o el algodón de azúcar. La moderación y el conocimiento son importantes para todos y en todo. Nuestro objetivo era contarles sobre el proceso de fabricación de Monster Energy, y lo hemos logrado al 100%. Hoy emprenderemos un viaje interesante por América para descubrir cómo se cultiva y se cosecha el maíz dulce. ¿Sabían que los agricultores en los Estados Unidos cosechan más de 1.400 millones de kilogramos de maíz dulce cada año? ¿Cómo lo logran? Vamos a averiguarlo juntos y conocer qué hace al maíz tan especial y qué tecnologías ayudan a cultivar este increíble producto. Antes de comenzar, piensen, ¿qué estado de los Estados Unidos cultiva más maíz dulce? Escriban sus conjeturas en los comentarios. Mientras comparten sus pensamientos, les prometo que en este video aprenderán muchas cosas nuevas e interesantes sobre el maíz. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse otras historias fascinantes sobre la agricultura. Empecemos con Iowa, el centro de la producción de maíz en los Estados Unidos, donde cada año se cultivan más de 450 millones de kilogramos de maíz dulce. ¿Por qué precisamente aquí? Las condiciones naturales de Iowa son ideales para el cultivo de maíz, y los agricultores locales son verdaderos expertos en su labor. Primero, se siembra el maíz a finales de abril y la cosecha se lleva a cabo de julio a septiembre. Las cosechadoras modernas ayudan a recoger rápidamente y con precisión todas las mazorcas. He estado en una de las granjas y puedo decir que es un espectáculo realmente impresionante. Las personas en estos campos trabajan con amor y dedicación para que cada mazorca sea perfecta. Iowa no es solo un estado, es la auténtica capital del maíz en América. Aquí en los campos se utilizan las tecnologías más avanzadas para aumentar el rendimiento de los cultivos. Además de las cosechadoras, los agricultores utilizan activamente drones para monitorear el estado de las plantas y sensores para medir la humedad del suelo. Esto les permite tomar decisiones rápidas y usar eficientemente los recursos, como el agua y los fertilizantes. Trabajando en una granja en Iowa, noté que los agricultores locales también emplean sistemas de agricultura de precisión para minimizar el impacto de las plagas y mejorar la calidad de la cosecha. Ahora echemos un vistazo a Illinois, el segundo mayor productor de maíz dulce en los Estados Unidos. Aquí se cosechan aproximadamente 317 millones de kilogramos de maíz al año. Pero no solo es importante el volumen, sino también el procesamiento. En Illinois hay fábricas de vanguardia que empacan y congelan el maíz inmediatamente después de la cosecha para que se mantenga fresco durante todo el año. Es un proceso complejo, pero los agricultores y los trabajadores de las plantas se enorgullecen de que su producto siempre sea de la más alta calidad. Illinois también desempeña un papel crucial en el procesamiento del maíz. Las fábricas ubicadas aquí están equipadas con modernas líneas para clasificar y congelar el maíz, lo que permite conservar su sabor y frescura hasta que llega a la mesa de los consumidores. Es importante destacar que el procesamiento se realiza literalmente justo después de la cosecha, lo que garantiza la alta calidad del producto. Los trabajadores en estas plantas entienden perfectamente la importancia de cada etapa y trabajan con la máxima dedicación para que el maíz se mantenga fresco y nutritivo. Florida es otra región interesante, donde se puede cultivar maíz casi todo el año gracias a su clima cálido. Zonas importantes como Bell Glade y Homestead producen anualmente alrededor de 158 millones de kilogramos de maíz dulce. Aquí la cosecha se realiza en primavera, por lo que siempre hay mazorcas frescas en los mercados. Florida se destaca por sus métodos de riego, que ayudan a mantener una producción estable a pesar del calor. En Florida también se utilizan métodos avanzados, como los sistemas de riego por goteo, que ayudan a mantener un nivel óptimo de humedad en el suelo. En las condiciones calurosas de Florida, esto es especialmente importante para evitar que las plantas sufran por la falta de agua. Los agricultores aquí también emplean sensores especiales que les permiten monitorear el estado de los campos y aplicar fertilizantes justo en el momento necesario. Este enfoque permite mantener un alto nivel de rendimiento, incluso a pesar de las difíciles condiciones climáticas. California también produce una gran cantidad de maíz, con más de 204 millones de kilogramos al año. El Valle Central de California es conocido por sus métodos de riego y análisis del suelo. Aquí se emplea el riego por goteo para ahorrar agua y obtener una buena cosecha. Las siembras comienzan en mayo y la cosecha se extiende hasta septiembre, lo que ayuda a mantener la alta calidad del producto. El Valle Central de California es el corazón de la agricultura del estado. No solo se cultiva maíz aquí, sino que también se utilizan las tecnologías más avanzadas para el análisis del suelo y el riego. El riego por goteo permite un uso eficiente del agua, lo cual es crucial en el clima seco de California. Además, los agricultores colaboran activamente con científicos y agrónomos locales para mejorar las técnicas de cultivo y hacerlas más sostenibles. Esto convierte al maíz de California en uno de los de mayor calidad en el país. En el noroeste del Pacífico, en el estado de Washington, se recolectan alrededor de 122 millones de kilogramos de maíz al año. El clima templado y el suelo fértil hacen de esta región un lugar ideal para cultivar maíz dulce. La mayor parte de la cosecha se destina a la congelación y conservación, para que podamos disfrutar del producto durante todo el año. Los agricultores de Washington trabajan junto con las plantas procesadoras para preservar todas las propiedades beneficiosas del maíz. En Washington, el maíz se procesa con frecuencia en las plantas locales, donde se clasifica cuidadosamente y se congela. Es importante destacar que el clima de la región permite obtener una cosecha de alta calidad, que luego se conserva o congela para su posterior venta. Estos métodos de procesamiento ayudan a mantener todas las propiedades nutritivas del maíz, lo que lo convierte en un producto ideal para su uso en el hogar en cualquier época del año. El cultivo de maíz no es solo plantar y cosechar, es toda una ciencia. Las tecnologías modernas son fundamentales en este proceso. Drones vigilan el estado de los campos, los sistemas de riego por goteo ayudan a mantener el nivel adecuado de humedad, y los agricultores utilizan semillas resistentes a plagas que producen mayores rendimientos. Las tecnologías de agricultura de precisión permiten a los agricultores monitorear en tiempo real el estado de las plantas y corregir rápidamente cualquier problema, lo que ayuda a minimizar las pérdidas y aumentar la producción. En Iowa, he visto como las cosechadoras modernas recogen cuidadosamente cada mazorca de maíz y la transportan a las plantas de procesamiento. Parece como si el maíz se deslizara solo hacia el empaque. Las cosechadoras están equipadas con sensores que verifican la calidad de la cosecha en el mismo momento de la recolección, lo que permite solucionar cualquier problema de inmediato. Es un logro tecnológico impresionante que muestra cuánto ha avanzado la agricultura. También vale la pena destacar que las tecnologías no se detienen. Hoy en día, cada vez más granjas utilizan sistemas automatizados de gestión que permiten monitorear el estado de los campos a través de aplicaciones móviles. Esto facilita el trabajo de los agricultores y les permite tomar decisiones de manera más rápida. Las tecnologías de análisis de suelos también ayudan a determinar qué fertilizantes necesitan las plantas para asegurar su crecimiento óptimo. Todas estas innovaciones hacen que el cultivo de maíz sea más eficiente y sostenible. El maíz no es solo un alimento, sino también un recurso económico importante para los Estados Unidos. El maíz amarillo se utiliza para producir alimento para animales y para la elaboración de etanol, un combustible ecológico que ayuda a reducir la dependencia del petróleo. Alrededor del 40% de la cosecha de maíz en los Estados Unidos se destina a la producción de etanol, el cual se mezcla luego con gasolina para disminuir las emisiones de sustancias contaminantes. Esto es crucial tanto para la economía como para el medio ambiente, ya que contribuye a reducir la contaminación. Pero eso no es todo. El maíz amarillo también se utiliza para fabricar jarabe de maíz, un ingrediente clave en la industria alimentaria. Del maíz se extraen almidón, aceites y otros aditivos que se emplean en diferentes sectores. La industria del maíz genera millones de empleos, desde agricultores hasta procesadores, empresas de logística y exportadores. El maíz también desempeña un papel importante en el comercio internacional. Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de maíz, y países de todo el mundo dependen de sus suministros. Japón, México y Corea del Sur son solo algunos de los países que compran maíz estadounidense. Esto no solo genera ingresos para los agricultores, sino que también fortalece la economía del país en general. El maíz se utiliza en una gran variedad de productos, desde piensos para animales hasta biocombustibles, y su importancia es incalculable. El maíz fresco puede llegar a tu mesa en muchas formas, como ensalada, a la parrilla o simplemente hervido. Además, se produce maíz congelado y enlatado, que se vende no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Tailandia, por ejemplo, exporta maíz enlatado a Japón y Corea del Sur. Los agricultores en Estados Unidos colaboran con empresas de logística para transportar el maíz rápidamente y conservar su frescura. La producción de maíz implica muchas etapas, y cada una de ellas está orientada a mantener la frescura y las propiedades nutritivas del producto. En las plantas procesadoras, las mazorcas de maíz se dividen cuidadosamente, se envuelven en empaques seguros y se envían a las tiendas. Todo el proceso, desde la cosecha hasta el empaque, se lleva a cabo bajo un estricto control de calidad, para que los consumidores reciban solo el mejor producto. Las tecnologías modernas ayudan a preservar el sabor y los beneficios del maíz, lo que lo convierte en una parte importante de nuestra alimentación. Es interesante saber que muchas granjas en Estados Unidos utilizan programas especiales para monitorear el proceso de procesamiento del maíz. Esto permite controlar la calidad en cada etapa, desde la cosecha hasta el empaque y la distribución. Gracias a estos programas, los consumidores pueden estar seguros de que el maíz que compran se produce cumpliendo con todos los estándares de calidad y seguridad. Este enfoque no solo hace que el maíz sea delicioso, sino también saludable. El maíz dulce y amarillo no es solo un producto, sino parte del patrimonio estadounidense, un símbolo del progreso agrícola y la innovación. Gracias a las tecnologías modernas, los agricultores de Estados Unidos pueden abastecer no solo el mercado interno, sino también exportar su producto a todo el mundo. El futuro del maíz es una combinación de tradiciones y nuevas tecnologías que ayudan a conservar los recursos y aumentar la productividad, haciendo de este cultivo una parte esencial de nuestro porvenir. En el futuro, veremos aún más innovaciones en la agricultura. Por ejemplo, ya se están llevando a cabo investigaciones para desarrollar nuevas variedades de maíz que sean más resistentes al cambio climático y que puedan ofrecer mayores rendimientos. Además, las tecnologías de procesamiento y almacenamiento se están perfeccionando continuamente, lo que permitirá conservar el maíz por más tiempo y hacerlo accesible para todos durante todo el año. Cada día se producen en el mundo más de 8 millones de crayones crayola, suficientes para rodear la tierra seis veces por el ecuador. Estos pequeños, pero increíblemente populares lápices de cera tienen una historia que se extiende por más de un siglo y su fabricación involucra una gran cantidad de tecnologías sorprendentes y múltiples etapas. Hoy les contaré sobre este proceso como si estuvieran a mi lado en la fábrica, viendo todo con sus propios ojos. Recientemente visité la fábrica de Crayola y fue simplemente increíble. Imaginen enormes talleres donde miles de crayones se producen al mismo tiempo. En 1903, Crayola lanzó sus primeros lápices de cera y desde entonces se han convertido en un compañero inseparable de la creatividad y el aprendizaje infantil. Gracias a su alta calidad y seguridad, Crayola ha logrado ganarse la confianza de millones de familias en todo el mundo. Hoy en día, esta empresa fabrica miles de millones de crayones cada año, garantizando tanto su excelente calidad como su gran variedad. Me sorprendió lo complejo que es el proceso de creación de estos lápices, que parecen tan simples. El componente principal de los crayones es la parafina. En la fábrica vi como enormes camiones cisterna transportan la parafina en estado líquido. Esta sustancia similar a la cera se obtiene a partir de la madera, el carbón o el petróleo. La parafina tiene una serie de propiedades únicas que la hacen ideal para la fabricación de crayones. Es no tóxica, compatible con varios pigmentos y deja una marca suave y bonita en el papel, lo cual es especialmente importante para los materiales de arte. Las cisternas mantienen la temperatura alrededor de 57 grados Celsius para que la parafina permanezca líquida, ya que de lo contrario se solidificaría durante el trayecto a la fábrica. Una vez que la parafina llega a la fábrica, se calienta en enormes calderas industriales. Pude ver estas calderas en acción, con una temperatura interna que alcanza los 82 grados Celsius. Este paso es crucial para preparar correctamente la parafina antes de añadir los pigmentos. El control de calidad aquí es extremadamente riguroso, ya que incluso un pequeño error podría arruinar toda una tanda de crayones. La temperatura y el tiempo de calentamiento deben mantenerse con precisión para evitar defectos en el producto final. Imagínense, un solo error y toda la producción quedaría inservible. Después de este proceso, llega el momento de añadir los pigmentos. Estos son los elementos que le dan a los crayones sus colores intensos y brillantes. Los pigmentos llegan a la fábrica en forma de polvo y su mezcla con la parafina es como un verdadero proceso mágico. Primero, los pigmentos se secan y se trituran hasta obtener un polvo finísimo, que luego se añade a la parafina derretida. El control de calidad del color y la uniformidad de la pigmentación se verifica en cada etapa. Los trabajadores revisan constantemente para asegurarse de que cada crayón tenga la misma intensidad de color. Cuando me encontraba junto a la enorme mezcladora, me impresionó lo importante que es un mezclado minucioso. Estas máquinas gigantes mezclan los pigmentos con la parafina para obtener un color perfecto. Después de todo, los niños de todo el mundo deben recibir exactamente los colores que ven en el empaque. La mezcla debe ser completamente homogénea y por eso cada etapa requiere un control preciso. Aquí todo es tan meticuloso que incluso una pequeña variación en el tono haría que toda la producción se tuviera que reprocesar. Luego, la parafina, ya mezclada con los pigmentos, es bombeada hacia enormes silos. Estos silos pueden contener hasta 65.000 litros, un volumen que deja a cualquiera asombrado. Para que se den una idea de cuánto es esto, imaginen que es más que el peso máximo de despegue de un helicóptero Sikorsky King Stallion, uno de los más grandes del mundo. Y ahora piensen que esa cantidad de parafina se utiliza en solo un día. Es un nivel de producción absolutamente impresionante. La parafina es un material inflamable, por lo que en todas las etapas de la producción se siguen estrictas medidas de seguridad. Los trabajadores que vi en la fábrica llevaban mascarillas y trajes protectores, lo que les ayuda a evitar inhalar partículas finas y previene posibles accidentes. Luego, la parafina se mezcla con arcilla. La arcilla hace que los crayones sean más resistentes y actúa como un relleno, aumentando la cantidad del producto final. Esto ayuda a hacer que el proceso de producción sea más rentable, lo que, a su vez, permite que los crayones sean accesibles para todos. Después de eso, se añaden a la mezcla ciertos productos químicos especiales. Uno de ellos impide que la mezcla se adhiera a los moldes, mientras que el ácido esteárico mejora las propiedades de aplicación, permitiendo que los crayones dejen una mejor marca en el papel. Lo más importante es que todos los ingredientes que se añaden son completamente seguros para los niños. Mientras observaba este proceso, me sorprendió lo meticuloso que es el control de cada componente, ya que la seguridad es la máxima prioridad de la empresa. Cuando la mezcla está lista, se bombea a las máquinas rotativas donde ocurre la magia, la formación de los crayones. La cera líquida se vierte en moldes especiales que se enfrían con agua fría. La cera se endurece en sólo 60 segundos y ya tenemos los cilindros que todos conocemos. Los trabajadores me comentaron que un enfriamiento rápido y uniforme es crucial para que los crayones mantengan su forma y resistencia. El exceso de cera que queda en la parte superior del molde se corta cuidadosamente y se envía para ser reciclado. Nada se desperdicia, la producción no se detiene ni un segundo. Una sola máquina rotativa puede producir hasta 2.700 crayones por ciclo y en la fábrica funcionan varias de estas máquinas. Como resultado, la planta produce hasta 30.000 crayones por hora. Este nivel de producción requiere un trabajo perfectamente coordinado de todo el equipo. Cada empleado de la fábrica es responsable de una parte del proceso y eso es realmente impresionante. Vi cómo los trabajadores inspeccionaban los crayones para detectar grietas, astillas y burbujas de aire. Los crayones que no pasan el control de calidad se devuelven para ser fundidos y reciclados nuevamente, lo que ayuda a minimizar los residuos y hace que la producción sea más ecológica. Después de que los crayones pasan la inspección de calidad, se dirigen a la estación de etiquetado. Es un espectáculo fascinante. Cada crayón entra en ranuras especiales en un tambor giratorio, donde se le aplica pegamento y luego se le coloca una etiqueta. La máquina trabaja a una velocidad increíble, capaz de etiquetar hasta 8.500 crayones por hora y hay varias de estas máquinas operando al mismo tiempo. Las etiquetas no solo hacen que los crayones sean fácilmente reconocibles, sino que también contienen información importante, como el nombre del color y advertencias de seguridad. El control de calidad no es solo una formalidad. Antes de que los crayones sean empacados, se seleccionan muestras al azar de cada lote para someterlas a pruebas adicionales. Se verifica la precisión del color, la dureza y la conformidad con otras especificaciones. Esto asegura que cada crayón cumpla con los altos estándares de calidad. Todo el proceso está automatizado y se utilizan robots para empacar los crayones en cajas. Después de esto, las cajas se colocan en palés y se preparan para su envío. Es toda una operación logística para que los crayones lleguen a tiendas, escuelas y hogares en todo el mundo. Un dato interesante. Además de los crayones tradicionales, Crayola también produce sets especiales que incluyen crayones con brillantina, aromas e incluso colores neón. Vi cómo agregaban las brillantinas y es como si fuera pura magia. Estos productos requieren etapas adicionales en su producción, pero el proceso sigue siendo igual de seguro y respetuoso con el medio ambiente. Crayola no solo se preocupa por la calidad de sus productos, sino también por su impacto en el entorno. Las fábricas de la compañía han implementado programas para reducir las emisiones de dióxido de carbono y minimizar los desechos, reciclando todos los residuos de cera y otros materiales. Así es el viaje de un crayón. Ahora, la próxima vez que tomen en sus manos ese pequeño trozo de cera, tal vez lo vean de manera diferente. No es solo una herramienta para dibujar, sino el resultado de un increíble esfuerzo, tecnología y dedicación al perfeccionamiento. Los crayones Crayola son un símbolo de la infancia, la alegría y las infinitas posibilidades creativas.